Bienvenido a la nueva era Motiva Channel, televisión en positivo. Hola, soy Yerina Mejías de Emprendete Latino a través de Motiva Channel. Hoy hablaremos de tiempo o claridad. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No me alcanza el tiempo. Quisiera que el día tuviera más de 24 horas, ya no puedo con una tarea más. Pero hoy mi invitación es a que reflexiones. ¿Es realmente tiempo o claridad? ¿Tienes esa falta de dirección que tienes que enfocarte más para saber cuál es tu verdadero norte? Desde este espacio te invito a que te hagas la siguiente pregunta y la respondas sinceramente. ¿Quién eres? No que me digas de dónde eres ni qué haces, sino quién eres. Con eso, claro, puedes entonces establecer con una hoja y papel tus ideas, las que sean, no importa si son locas, si son atrevidas, si las ves que no se pueden lograr. Defínelas, escríbelas. Y como decía Sig Sigler, vas a invitar al hemisferio izquierdo para trabajar en la parte racional y lógica, donde vas a escribir y vas a poder manifestar lo que está creando tu pensamiento. Y con el hemisferio derecho se va a invitar al proceso creativo. No te preguntes cómo, simplemente ten claro tu qué. Y eso te va a ayudar a definir qué tareas mantienes y cuáles no aceptas. Cuáles te llevan a tu norte y cuáles te sacan de tu objetivo final. Entonces, con esa claridad vas a empezar a entender que no es falta de tiempo, es simplemente tener dirección y saber a dónde vas. Como emprendedor latino, debes definir cuál es tu ruta de éxito, cuál es ese norte que realmente quieres llegar. Y solo así vas a alcanzar lo que tú realmente estás dispuesto a lograr. Te habló Yerina Mejías de Empréndete Latino a través de Motiva Channel. Yerina Mejías de Empréndete Latino a través de Motiva Channel. Yerina Mejías de Empréndete Latino a través de Motiva Channel.